A lo mejor fue solo un juego Todo lo que juntos sentimos A lo mejor fue solo un sueño El ser algo más que amigos Todo pasó tan de repente Creo que sea muy incoherente Decir que sentimos amor Y que lo nuestro es diferente Tal vez ni nos conocemos Volvemos en daño el momento Confundamos un te quiero Porque para ser sincero Estar contigo no puedo Sonreíamos más siendo solo amigos Con cada tontera Ni amor ni amistad Tú lamentablemente Tuvo que parar No se mirarás No se mirarás No se mirarás No se mirarás Sonreíamos más siendo solo amigos Con cada tontera, con cada machista Te reías conmigo Nos adelantamos y ese fue el problema En tan solo meses hicimos que un año encima se viniera Y ese fue el dilema Nos cambió el sistema Ni amor ni amistad lamentablemente tuvo que parar Ni amor ni amistad lamentablemente tuvo que parar Continúa conmigo Gracias.